Continuamos con el Hablemos de Música y voy con un cantante de Hazajistán que me lo pidieron durante toda la semana, estoy hablando de Dimash Kudenberger y quiero aprovechar de saludar a todas las dears que estén a esta hora de la tarde escuchándome a Zahira, a bueno, Latina que me dice que quiere aprovechar de saludar a Gina Koyan que es una amiga uruguaya que también es fanática de Dimash pero en general a todas las dears y todos los dears aquí va algo más movido hoy día porque es día viernes y voy a poner algo más relajado de Dimash pero vámonos con este screaming para todas las dears que están escuchando y los dears a nivel mundial, Dimash Kudenberger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!